Porque soy pobre Cuando estés entre lujos y que todo te sobre Recordarás del pobre que amor te supo dar Porque aunque todo tengas y que nada te falte Amor puro y sincero eso nunca tendrás Música Si crees que el dinero es todo en esta vida Eso si son mentiras lo vas a comprobar Cuando tu corazón de amor esté sediento Aquel que tu elegiste con otra se hallará Si en tu memoria un día se cruza mi recuerdo No creas que por tu culpa eche todo a perder Porque soy hombre macho y siempre donde vaya Jamás podrá faltarme el amor de otra mujer Música Si en tu memoria un día se cruza mi recuerdo No creas que por tu culpa eche todo a perder Porque soy hombre macho y siempre donde vaya Jamás podrá faltarme el amor de una mujer No creas que por tu culpa eche todo a perder No creas que por tu culpa eche todo a perder